Y ya se anuncia la salida de la siguiente carrera que va a ser los 5.000 metros masculinos Se les va a decir 82-98 por tanto no mejora lo que ya tenía, 83-02 va a seguir en tercera posición Y ahí están los nombres de los corredores de 5.000, 15 en total Uno de ellos Anacleto Quiménez que luce en dorsal 407 Este es Shem Tororia, probablemente el hombre que va a ayudar a Ismael Kirui En la carrera de los 5.000 ahí está Ismael Kirui, actual campeón del mundo Solo 20 años, es el más joven Y en Stuttgart se proclamó el más joven campeón del mundo de la historia con 18 años y 177 días Gianni Di Napoli El italiano Di Napoli, campeón del mundo este invierno en 3.000 En una nueva final Un corredor con el que siempre hay que contar Este año ha hecho 13-17 Y este hombre es Ismael Esguir, un atleta que vive en Burdeos La Asociación Francesa está haciendo todo lo indecible para que se nacionalice francés Marruecos de momento lo ha presentado aquí en la alta competición Y puede ser una de las amenazas de este atleta Dieter Baumann, el campeón olímpico, 30 años Un corredor que a ritmo lento Hace siempre valer el cambio de ritmo En unos últimos 400 metros que suelen ser siempre su mejor arma Atención a Dieter Baumann si la carrera va lenta Porque es el hombre que siempre guarda un último cambio para el final Relojes a punto Los 15 hombres en su sitio Anacleto Jiménez entre ellos Y ahí está la salida Anacleto que luce El dorsal Número 407 Es el último español Que va a intervenir En estos campeonatos del mundo Puesto que ya en los relevos ya saben que no tenemos A ningún atleta clasificado Y por supuesto no lo estamos viendo en acción Ni jabalinistas ni saltadoras de altura La carrera de momento al ralentí Anacleto como era de esperar En última posición Puesto que en una carrera Que va a ser Supongo que rápida a partir del próximo kilómetro Este Ratti que tampoco con esos lanzamientos altos Va a llegar a 80 metros Anacleto yo creo que va a hacer una carrera conservadora Intentando ir recuperando A la gente que vaya quedando descolgada Como se dice en el argot Intentando recuperar cadáveres Alina Stafey también salta 1'99 Y ya tenemos dos mujeres Sobre esta altura Costa Dinova y Stafey Anacleto Jiménez Paso por el 400 1'07 En la última posición de ese grupo El que nadie parece querer asumir El ritmo Algo más rápido Siguen ahí Con Kennedy Es muy raro este ritmo Porque los atletas de Kenia Fundamentalmente Ismael Kuduya lo tienen El que no El que va a continuación Necesitarían un ritmo De cerca de 13 minutos Los 5'13 minutos 10'10 de carrera Para romper a Dieter Bauman Puesto que si la carrera es lenta Sobre 13'15 o 13'20 El final de Bauman Va a poder con todos ellos Ahora se ha colocado Kirui en primera posición Bauman está todavía atrás Un tanto encerrado Y estos son los resultados De la jabalina Después de los 3 primeros lanzamientos Se llega a la mejora Con 80 metros Y 76 centímetros Si haces ejercicio Podrás reducir la tensión Podrás alimentar tu energía Podrás dormir mejor Podrás comer más Incluso podrás mejorar Tu vida sexual Bueno pues falló Inga Pavakova En su primera altura Sobre 1'99 Y jabalina todavía no le comienza El cuarto lanzamiento De ninguno de los finalistas Y vean como Ismael Kirui se ha puesto delante Pero en una vuelta Que se ha dado más deprisa La tercera Inmediatamente Dieter Bauman El alemán ha aparecido De las profundidades del grupo Para colocarse a espaldas Del jovencísimo Ismael Kirui Este año segundo en el Mundial de Cross Un corredor Que llega Con una gran marca De 13 minutos 3 segundos Y 79 centésimas Y que debe de correr Muy deprisa Para eliminar Las posibilidades de Bauman Nulo De Zetschik Tableta de violo rusa El segundo sobre 1'99 Kirui contó en estudiar Con la ayuda de Maiches Iret Que lanzó la carrera por delante Y en esta ocasión No vemos que a Kirui Le ayude el otro keniano en acción El otro keniano Que está muy rezagado Y que es Shem Kororia Lanzamiento de Ribin Bastante corto Pero muy lejos de los 80 Un nulo Y por lo tanto Vamos con La carrera Donde están Las primeras posiciones Kirui Y los etíopes Tampoco falta la presencia De Bulami De Lalafi Uorku Vikila Ahora se está empezando a correr Falla sobre 1'99 Ya es el segundo Hauland Y de momento Bauman Que todavía está en el centro Ahora se ha ido un poquito más para atrás Está en el centro del paquete Y Kirui Que está encontrando Si acaso Colaboración En el corredor etíope Que es O es que Le Monjane Kirui pasa ahora A la primera posición Completamente rezagado Del grupo Anacleto Jiménez Que presumiblemente En la semifinal Dura En la que compitió Y en la que hizo una gran marca Allí quemó Todas sus posibilidades Y vean el grupo Ha pasado el primer kilómetro El grupo En 2'50 Kirui Es Buckley El que va a lanzar De momento Los marroquíes Al lado de Huerkubikila Nulo de Buckley Un lanzamiento larguísimo Que hubiese representado Medalla de oro Hubiera puesto en primera posición A Buckley Pero ha sido nulo Una pena Era el cuarto lanzamiento Y vean como ahora Es Huerkubikila Quien se ha puesto En primera posición Un hombre que sin embargo No cuentan los pronósticos A pesar de que Atención porque Huerkubikila Fue el hombre que Le hizo de liebre A Gebre Selassie Cuando en Engelo Batió este año El récord del mundo De los 10.000 Un atleta que ha bajado De los Tiene una mejor marca En los 5.000 Por debajo De 13 minutos Honor Al que han llegado Muy pocos atletas En la presente carrera Es el que se ha puesto En cabeza Viquila primero Kirui segundo Y Bauman en sexta posición Bauman progresando Pero dejamos Momentáneamente la carrera Baba Koba Segundo intento Sobre 1.99 Esta mujer que ha conseguido Ya superar Esta altura En la presente temporada Ahora lo consigue Es la tercera mujer Que pasa a la altura Costadino va Hasta Feig Y ahora Baba Koba Dieter Bauman Y Kirui todavía Atacando de nuevo Y que Dieter Bauman Se ha Decidido A ir escalando Posiciones En la cabeza Ya está En sexta posición Ahí detrás Del Marroquí Bulami Este Raimon Cuarto lanzamiento En jabalina Vamos a ver El hombre que tiene La mejor marca mundial Del año No Tampoco le va a proporcionar Superar a su compatriota Henry Que con 85-16 Sigue dando la sorpresa En el lanzamiento Kirui Los africanos En el tercer intento Perdón Sobre 1'99 Una carrera larguísima Vamos a empezar Vamos a empezar Y ahora Eliminar Saltadoras Recuerden que solo 3 Han pasado a esta altura Y por tanto A partir de ahora Toda la que falle En este tercer intento Va a quedar eliminada La primera en probar Tatiana Shepchik De Bielorrusia Y por qué poco Pero ha derribado Una pena Esta atleta muy bajita Una de las saltadoras Más bajitas que hay Y Kirui Que toma el relevo Parece mentira Pero se están relevando En la carrera No los dos kenianos Sino un etíope Hugo Horku Vikila Y un keniano Ismail Kirui Henry lanzó Más allá de los 80 metros Pero no consigue mejorar Su registro De los 85 Y por lo tanto Ahí se va a mantener Sin incrementar La ventaja Respecto a sus inmediatos Seguidores Bauman Le vemos ahí Detrás De Bulami Si al alemán Le llevan al límite Puede ser que Su Quinta marcha Esa que consigue Dejar En atleto Jiménez Recogiendo entre comillas Cadáveres Ya ha recogido uno El del francés Beard Abdelabear Por tanto Ya no es último En carrera Su próximo objetivo Parece que es John Natal Al que tiene Unos 10 metros Mientras en la carrera Vean como Ismail Kirui Al frente de la misma Faltarán tres vueltas Al pasar por línea De meta Segundo es La Yesa Tercero es Guir el Marroquí Sufriendo Dieter Bauman Y tercer intento Para Haugland 1'99 A la calle La Noruega Tres vueltas Para el final En el 5000 El turno Para el tercero De los alemanes Cavalina Ahí tienda Linden Y perdona Se ha quedado Bauman El campeón olímpico Después de haber Causado una magnífica Impresión En las semifinales Acaba de quedar Descolgado Tampoco Consigue superar Los 80 metros Linden Linden Va en octava Posición Ahí está El cuarto kilómetro En 2'39 Es decir Se ha relajado Un tanto Kirui Yo no sé Si sabe Que a espaldas Suyas Ha desaparecido Uno de sus Principales adversarios Dieter Bauman Que va a ser Incluso alcanzado Por Kennedy Fuera ya Del grupo Y por tanto Ismael Kirui A falta de dos vueltas Es el hombre que Tiene todas las Los pronósticos A su favor Para proclamarse Por segunda vez Campeón del mundo Pero atención Porque hay un rival Muy peligroso En ese grupo Que es el que va En tercer lugar Ahora Se llama Ismael Esguir Es de Marruecos Va tercero Es un hombre Que en las curvas Parece que Inquile la cabeza Como si quiere Aprovechar todavía más El movimiento del cuerpo Para correr Ahí lo tienen Dorsal 806 Atención al Marroquí Un atleta muy bajito Ha corrido este año Un 3.000 En 7.30 Por tanto Un atleta muy rápido Y que causó Una gran impresión En la serie Semifinal Atención Porque Esguirba Segundo Tiene la compañía De otro Marroquí Que pasa ahora A ocupar La primera posición Al lado de Kirui Si esto lo permite La Lafi Se coloca en primera posición Ismael Kirui Tercer y cuarto puesto Para Kirui Y Esguir El jovencísimo Keniano No ha descolgado A sus rivales africanos Vean a los seis allí Y yo creo que va a sufrir Muchísimo Se le acaba de Estropear la campana Que ahora va a asesorar Bauman va ahora En noveno lugar Y atención porque Anacleto Jiménez Ha contactado Con Dinápoli Y con Natal Por tanto Podría adelantarlos En un final Que él es muy rápido En el final Atención Kirui La Lafi Esguir Ahí pasa el español 200 metros Para el final Sigue el pequeño Campeón del mundo En primer lugar Vean el marroquí El de la cabeza Que la va inclinando Esguir Dan Conoria Por detrás Conoria Que consigue superar A Bulami Kirui mantiene La primera posición Esguir el segundo Kirui Esguir Kirui Va a ganar el Kirui Pues el Keniano Va a ganar El campeón del mundo El hombre que ha hecho Todo el trabajo Consigue el título De campeón mundial Pues la medalla De plata Ha sido para Chapó Para el Keniano Porque es el que más Ha trabajado Es el que más Se lo ha merecido Y Atención Porque Dieter Baumann Va a llegar Lo ven ahí El alemán Completamente Descentrado El desastre El desastre alemán Vuelve otra vez A Las carreras A hacer fiel reflejo En esta llegada De Dieter Baumann Y Anacleto Jiménez Que al final Derrota a Natal No a Dinápolis Por tanto Se va a clasificar Ha ganado a dos Se va a clasificar Décimo tercero Vamos a ver Ahí está La medalla de oro Jan Celezny Jan Celezny República Checa El club marquista mundial Ha tirado 89 metros Lo menos Este es el momento Al que siempre llega Una reunión de atletismo Que se producen Tres resultados de golpe Y se crea Esta atmósfera De la que los propios atletas Salen beneficiados Hay que ver Ismail Kiurik Extraordinario final Cómo ha aguantado A los corredores Marroquíes Y ahí está Ese 88-92 De Celezny Que le colocan En primera posición Segundo Ahora es el alemán Henry Tercero Raymond Hetz También de Alemania Y en altura 2-1 Para tres atletas Costadinova A la que tenemos En pantalla Hasta Fey Y Babakova Ya decíamos Que 1-99 Sería para Colocar a las atletas En las medallas Ahora ya La que salte Esto puede Ganar el oro De momento Un nulo de la búlgara La metena Costadinova Ha hecho un nulo Atleta Costadinova Que vive en Plotdip Con su entrenador Nikolai Petrov Un antiguo saltador Que saltaba 2-13 Y que ha actuado Muy poco En el año 1995 Vean la victoria De Ismail Kiurik Que ha retenido Su título De 1993 Pero de una forma Completamente diferente Porque en aquella ocasión Corrió en solitario Con una marca Mucho mejor A la de hoy Hoy era una carrera Para Baumann En 13-16 Y sin embargo El alemán Contagiado De la actuación general De los alemanes Ha decepcionado Para clasificarse En los puestos Y ese es el resultado Y ese es el resultado De la prueba De los 5.000 De la mayoría Y décimo Tercera posición Para Anacleto Jiménez Se le tienen Con 13 Cuatro